El diputado por la provincia de España, Carlos García, definió el proyecto político Guionel Fernández 2020 como una maquinaria indetenible hacia la conservación del poder político. Dijo que la estructura que trabaja alrededor del presidente del Partido de Liberación Dominicana y es presidente de la República Dominicana y está fortalecida a lo interno y externo de la organización formada por el distinto profesor Juan Bos. Realmente estamos trabajando, organizando las estructuras provinciales, municipales, por inscritos, por comités intermedios, por áreas de juventud, mujeres, profesionales, sector externo. En fin, organizando un equipo de trabajo político que dará el trate a un flujo contundente del próximo presidente, Guionel Fernández, aquí en la provincia de España. Se rumora la posibilidad de una reputación del presidente de la República, Daniel Medina. ¿Cuál es la posición del equipo ya trabajando con Guionel Fernández, presidente, en el proyecto 2020-2024? Bueno, pero usted ha dicho que se rumora, pero realmente la Constitución Dominicana no le permite al presidente Daniel Medina, quien ha hecho una tremenda gestión gubernamental, volver a repopularse, porque la Constitución no se lo permite. En este caso, el compañero Leónel Fernández, quien no tiene ningún impedimento constitucional, será el candidato a la presidencia y el próximo presidente a la República Dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias!